¡Monte, bienvenido! ¡No puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Bienvenido, bomboncito! ¡Bienvenido, Montelongo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cómo traidor! ¡Callate vos! ¿No venís hace una semana y tenés el rostro de gritarme a mí? ¿Por qué dicen traidor? Me gritan porque fui a otro canal, tuve que... ¿Cómo le fue? Fui a representar a todos. ¿Monte nos abandona? No, tú ayer... ¿Nos abandonas? ¿Cómo le fue? ¡Ay, te sacaron! ¡Te sacaron! Se fue, al contrario. No nos dejes, Montelongo. ¡Pará, Montelongo! ¡Me pretende! ¿Qué pinta que tenía con esa vestimenta? Camisita blanca, la primera que me puse una camisa. ¡Cantito, pantaloncito! Ningún, ningún traidor. Estaba, me pretendieron, pero yo le dije que no firmemente. Me dijeron, ¿pero querés escuchar la oferta económica? No, le digo, no me interesa. Usted es nuestro, Montelongo, usted es nuestro, lo lamento. Yo soy así, yo soy así. A mí me gusta venir acá, encontrarlos a ustedes, como siempre, a Marianita, al Guise, a Cuca con los pantalones de los híngaros, a Dieguito, a todos. ¿Que ahora se me va la Copa América, Diego? Me voy. ¡Ay, zafaste en el último envión! Me voy el sábado. ¿Qué pasa? ¿Se bajó alguien, se ve? No, dependía del básquet, de cuándo terminaba la liga. Bajó uno, le hice una zancadilla cuando bajaba del auto el día. Claro. Bueno, señoras y señores, hoy comienza el invierno. ¡Vamos! Hoy comienza el invierno y como le ponemos, le ponemos muy buena cara a todos, vamos a recibirlo cantando. ¿Qué les parece? ¡Sí, Montelongo! Ahí voy. ¡Amor prof... Perdón, 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 perdón. ¡Amor prof... Perdón, 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 perdón. Es que, ¿viste cómo es el invierno, no? Este, ¿me podés alcanzar el Ernex, Marianita? A ver si puedo. Porque con Ernex, esto nosotros que salimos en carnaval, ¿sabés la que nos salva? Con todo esto, impresionante. Porque Ernex, es complicado el invierno, vamos a empezar por ahí. Pero ya estoy bien porque ya lo tengo el Ernex acá, mirá. Y ya empieza a cambiar, ya empieza a cambiar todo. Si se quedan sin vos, ya saben que Ernex es la solución. Ernex recupera, desinflama y alivia tu garganta. En tu farmacia pedí Ernex de Laboratorio Gador. Señores, gracias por existir. Muy bien, Monté. La verdad que es impresionante, es impresionante. Impresionante, Monté. Disculpame, cada uno tiene sus secretos. Y más los que trabajamos con la garganta. Monté. Ernex, Tomás, por eso nunca pudiste salir ni en la murga joven. Te agarraron. ¿La mastica o la chupa? No, a dos cosas. Va a estar bravo si no va a ser el... No. Mirá, Mariana, tráeme agua plenés. Ahí está. Mirá, mirá, ya está. Ya está. Ya está. Y mirá ahora. Amor profundo, es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. ¡Bravo! No, la desafinación no es culpa, Arne. Señores, hoy es el día mundial de la felicidad. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz. Son estudios, no es porque sí. Hacen todo un estudio de las cosas. Un poquito de agua. Muchísimas gracias. Hacen todo un estudio para saber que hoy es el día que la gente tiene más felicidad en el año. ¿A ustedes le consultaron? A mí no me consultaron nada. Entonces, ¿dónde sale el estudio? Capaz que el estudio es europeo. Para mí fue exacto, para mí tiene que ver con eso. Claro, es que empieza el verano para eso. ¿A dónde sale más feliz, en Europa o en Sudamérica? O en América. Uruguay es uno de los países más felices del mundo. El Caribe. En Brasil, Brasil también. Brasil son, ¿no? Y el Caribe también. Tiene que ver con el Caribe. Pero, escúchame, en los últimos estudios de Uruguay, ¿se acuerdan que era de los países más felices? La felicidad. Raro igual. Bueno, el estudio de ayer dice que es el más caro de Sudamérica. También, lo tengo, lo tengo. Ay, qué divino. Este, bueno, hoy es el día, hoy es el día de todo. Es el Día Mundial del Wi-Fi. El Wi-Fi. Sacar la clave del Wi-Fi. Mirá, mirá. Mirá. Ya se acabaron mis datos. Y no tengo para recargar. Día Mundial del Wi-Fi. La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de Wireless Brothers Brand Alliance y Connected Community Forum. No me la podías hacer más difícil, Community Forum. No la podías. Con la finalidad iba a destacar la importancia del Wi-Fi en la conexión digital de comunidades y ciudades de todo el mundo. Y sí, el Wi-Fi es un tema clave, no hay dudas. Sabés que ayer me tuve que encarar el vecino, ¿no? ¿Por qué? Yo, Karen, le digo, escuchame una cosa cuando iba sacando el auto. Le digo, ¿vos te pensás que yo te estoy robando Wi-Fi? Me dice, no. Ah, le digo, ¿y entonces por qué cambiaste la contraseña? Lo agarré, lo agarré. No me gustan esas cosas a mí, Facu. ¿Vos sabés cómo soy yo? ¿Soy derecho? Bueno, se vienen encuestas, todos los días tenemos encuestas. Encuestas por aquí, encuestas por allá. Esta no la comentamos, esta del lunes, la encuesta de Factum. ¿Qué dice? Porque después salieron otras, quedan todos diferentes. A ver qué dice. La encuesta de Factum dice, ¿qué partido votarían los uruguayos si la elección de octubre fuera hoy? Entonces, según la encuesta divulgada, si las elecciones fueran hoy el próximo, si fuera el próximo domingo el Frente Amplio, obtendría 43%. El Partido Nacional, 30%, 13 abajo. El Partido Colorado, 12, Cabildo Abierto, 5. El Partido Independiente, 3, Unidad Popular, 1. Y otros no saben, no contestan, como siempre, no saben ni qué son las elecciones. Así que está más o menos, da 43 para el Frente y 50 para la coalición. Y tenemos los distintos titulares de los medios de prensa. A ver. TV Ciudad. ¿Qué dice? El Frente Amplio aventaja al partido que lo sigue en 13 puntos. Bien. Diario El País. ¿Qué dice? La coalición es amplia mayoría con integrantes que triplican su intención de voto. Bien. Revista Caras Uruguay. ¿Qué dice? Mónica Farro se prepara para el cuarto oscuro. Y va a votar, imagínate, muestra a la tanga que va a votar, todo eso. Esa es la parte que le interesa a ellos. Bueno, ¿lo vieron en el asarte? Estoy medio atrasado con la noticia, Diego, te reconozco. Ya veo, ya veo, más que de delay. Lo que pasa es que tengo tanto material que a veces tengo que dejarlo para el otro día. No pasa nada, no pasa nada porque, como le gusta a ustedes ir, los televidentes se van renovando. Sí, exacto. Lazarte, el matador. Cómo arrancó el azarte con toda la fuerza, ¿eh? ¿Lo viste en la conferencia de prensa lo que dijo? Un periodista le preguntó sobre los juveniles, cómo iba a tratar el tema de juveniles, de subir juveniles, no sé cuánto. Y él le respondió, este, solo esto te voy a decir, le dijo. Yo hice debutar a Luis Suárez y a Antoine Griezmann. Ya con eso, y la dejó ahí, ¿viste? Como diciendo. Ya está. Ya, más o menos, te das cuenta, ¿no? No pregunten más. Hizo debutar a Luis Suárez y a Antoine Griezmann, una bulla bárbara. Mi tío Pocho hizo debutar, a mí, a mis tres primos, casadito a la boca, al tío Pocho. No, monte. Un caballero, un caballero, no como vos, Lazarte. Hizo debutar más gente famosa que Naná, Lazarte. Porque allá en punta delete vos. Paco, ¿te acordás? Tu caso. ¿Eh? ¿Eh? Tu caso. Bueno. Ay, qué dura. Esa está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura. Puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Montevideo es la ciudad más cara para vivir en América del Sur. ¡Bravo! A mí me sirve para ir sacándome un poco toda esa plata que acumulé. La verdad, pero no sé para qué acumulé tanto. Este, Montevideo es la ciudad más cara para vivir en América del Sur, indicó la consultora estadounidense Mercer. Al fin, algo fácil, Estados Unidos. Según el último ranking que mide el costo de vida de diferentes ciudades del mundo, la capital uruguaya ocupa la posición número 42 a nivel global. Pero por suerte de acá, de América, estamos de América del Sur, estamos a tope. Y ayer es verdad, porque me fui a comprar una cebolla y estaba tan cara, tan cara, que fue la primera vez que me puse a llorar antes de cortarla. ¿Sabes cómo le dicen a Montevideo, no? ¿Cómo? Para que encuentre a alguien. Le dicen Facu. ¿Por? Horrible de cara. Elegí al más lindo para que se note que es un chiste. Al más lindo entre nosotros, digo. Este, bueno, la ciudad más cara para vivir en el mundo, ¿saben cuál es? Hong Kong. Tuvimos con nietos del futuro, ¿también? Sí, sí. Tuvimos el cumpleaños de Hong. ¿De Hong? Sí, pues son mesizos. Mesizos. Es la hermana de Hong Kong. Nos pagaron con... Nos pagaron, en realidad, bueno, nos dieron sillones, mesitas de luz. Y llegaron con Hong Kong. ¡Oh, oh, oh! Viene complicada la mañana. Y bueno, bueno, pero... Entrellón. Pero está buscado. Está buscado. No es que no estamos entrando a internet. La tiramos ahí. Claro. Porque además estamos buscando para la risa. Si estuviera buscando para... No. Buscando para... Para generar algo. No importa si se ríen. No importa. Aunque sea genera bronca. Que la gente... No puede, no sirve. Sirve. Qué estúpido sirve. Hong Kong, la segunda Singapur. Que también tuvimos con nietos. Sí, y tuvieron los inga. Y los ingaros. Y la tercera, Zurich. Suiza. O sea, estamos a nivel de los top, top. Estamos allá. Somos el primer mundo, pero con sueldo del cuarto. Pero no, pero yo me acuerdo... Esa es una pequeña diferencia. No, pero yo me acuerdo. En Zurich, nosotros hicimos una canción ahí, estrenamos una canción. Esa que decía, quisiera, Zurich. Es un libro abierto. Es un libro abierto. Y nosotros, viste, toda alfombra, coso, todo, viste. Y claro, me vienen a buscar para ir a presentar la película al hotel y vienen con una limusina. Imagínate, yo estaba con la camiseta saltante con patente. Toda alfombra, alfombra coso. La gente alrededor, así como, viste, mirando a los artistas. ¿Viste lo que ves en la película? Sí, sí. Festival de cine. Y nosotros ahí, caminando por la alfombra roja. Yo, dando tarjetas de teléfono a las chicas. Muy impresionante. Bueno, todo para decir que estuve en Zurich. La verdad que... Viste esa gente que te cuenta toda una historia para decir que fue. Pero me hubiera dicho y yo lo preguntaba. Era más fácil. Ahora, no nos hubiéramos imaginado que somos de los más caros, ¿no? Que somos de los más caros, sí. Sorprendente. En el mundo estamos en el número 42. Tenemos chance, tenemos margen. No es fácil ser uruguayo, ¿eh? No es fácil. No, no. Hay que ganar. Les tengo que contar a dónde voy a estar, porque si no, después los productores me matan. ¿Son muy caras las entradas, Montevideo? ¿Son en Montevideo o son fuera de Montevideo? Las entradas mías son carísimas. Seguramente no puedan ir, pero por la duda... Este 22 estoy en el Centro Artesano de Peñarol, es decir, ahora, este fin de semana. El 28 estoy en Minas, Teatro La Valleja, Red Ticket. En julio estoy en el Teatro Machió de San José. Las entradas están en Red Ticket. El 2 estoy en Paso de los Toros, en el Teatro Sara Ibáñez, entradas en el Centro Cultural. El 3 en San Gregorio de Polanco, Restaurante Médanos. Y el 14 estoy en Tacuarembó. En el Club Tacuarembó, las entradas, sacarlas en la Secretaría. Bien. Cuando vayas de Paso. Perfecto. El 18 de Julio, en Teatro 25 de Agosto de Rocha, y las entradas están en Red Ticket. Montevideo, ¿no se va a ir de Minas sin traernos algo? No, de Minas te voy a traer los serranitos. Claro. Ojo. Baja temprano, no sea cosa que esté serrano. Que esté Imael. Ay, no, no, no. No, dejen que esto crezca. Esto va a terminar sin un programa. Esto es increíble, lo que pasó en Salto no lo puedo creer. ¿Qué pasó en Salto? Dos vecinos se pelearon a machetazos. Ay, Dios mío. Sí. Ay, qué horror. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque uno de ellos tenía la música muy alta. Ah. A Rodri ya lo hubieran, ¿lo qué, en Salto? La policía indicó que de acuerdo a la información del caso, la discusión se dio porque uno de los implicados tenía la música en volumen alto. Ambos tomaron machetes y comenzaron a pelear en la calle. La pregunta acá, la pregunta. ¿Qué estaba escuchando? Eso, estaba escuchando Arjona. ¿Y qué querés? Claro. Cuatro horas de Arjona, el vecino, salís con la motosierra. O te ponen el reguetón ese que son todos iguales. Te ponen el reguetón ese y ponele cinco horas. ¿Qué haces? Salís desesperado. Yo lo entiendo al hombre. No. No, lo que más me llama la atención no es lo de la música. ¿Qué es? Me llama la atención que me peleo yo, por ejemplo. Me peleo. Ah, vos nos peleamos. Ah, pará, que veo con machete. Ah, yo también. ¿Todo el mundo tiene machete en la casa en Salto? No. Es rarísimo. Rarísimo. Los dos van a buscar machete. Acá no encontrás un machete. El único machete que quedaba en mi barrio era mi tío Nelson. Pero después no. El único. Era muy machete mi tío Nelson. ¿En serio? Ahora que me acordé. ¿Por? En su lecho de muerte, por ejemplo. Ay, no. Estaba allí y empezó. Estela, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, marido. Leticia, ¿estás ahí? Sí, padre, estoy acá. Matías, ¿estás acá? Sí, estoy acá. Padre. Si están todos acá, ¿por qué me...? Está la luz de la cocina prendida. No pueden apagar. Siempre igual. Era tan amarrete mi tío Nelson, que vos sabés que un día estaba soñando que tomaba un café en un boliche y se despertó para no pagarlo. Y bueno... ¡Qué traje! Ay, marido. Así, mira, así. Vamos que la vida es una pieza.